Hace unos días todos nos indignamos de la manera cruel, grosera, grotesca en que fue despedido, así despedido al aire en vivo en un programa de televisión Gustavo Macalpin que pues no lo conocíamos, no sabíamos de su existencia, pero si nos indignamos de la manera tan cruel en como Macalpin fue pues despedido así de una manera fea, muy fea. Millones y millones de personas vieron ese video y millones y millones de personas nos indignamos. Pero me gustaría que esas millones y millones de personas también se indignaran, se enojaran por lo que sucedió en el Senado este fin de semana. Este fin de semana en el Senado de la República a través de algo que llaman pomposamente insaculación insaculación, así lo llaman, no es otra cosa más que una maldita tómbola. Una tómbola. A través de una tómbola decidieron que 850 miembros del Poder Judicial, pues sus cargos van a ser elegidos el próximo 2025. 850 miembros del Poder Judicial, así, a través de una tómbola, este, 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 esta, esto, acá y acá y acá. No importa su trayectoria, sus años de servicio, si son buenos, si son malos, su currículum, los años en servicio, no importó nada. Fue al azar, fue con una tómbola. Esto también es grotesco, esto también es grosero. Esta es una forma en cómo los corren, los eliminan, no importa cómo, no importa nada. Este es un juego verdaderamente ridículo a nivel mundial. Y lo recálculo, lo recalco, ridículo a nivel mundial. No es posible, porque en el caso anterior de McAlpin, pues es un comunicador, y pues sí, nos indigna, pero no nos afecta. Este caso sí nos afecta directamente. ¿Por qué? Porque no tenemos ni idea de quiénes van a ocupar esos 850 cargos. Sí, yo sé que hay jueces corruptos, sé que hay jueces que no hacen bien su trabajo, sé que hay jueces comprados, sé que hay jueces de lo que ustedes quieran. Pero, ¿se debe de hacer una limpia en el Poder Judicial? Claro que se debe de hacer una limpia, pero no de esta manera tan grosera, tan grotesca, que es peor que haber corrido a una persona en vivo en un programa de televisión. Lo peor del caso es que esto sí nos afecta. ¿Por qué? Porque no sabemos quiénes vayan a ocupar ese cargo. Puede ser cualquier persona, puede ser cualquier lambiscón que le convenga a Morena, que ya saben que está lleno de lambiscones. Puede ser una persona sin trayectoria, puede ser una persona pues como cualquiera de nosotros. Eso es lo grosero. Lo grosero es la manera en cómo la justicia, que tanta falta nos hace cuando vivimos en un país donde más del 90% de los delitos no hay nada, no pasa nada, con esto no se va a solucionar. Y ese es el problema. Es decir, los delitos no van a bajar, van a subir. Es decir, aquí, miembros del crimen organizado están felices, felices. Si de por sí hay broncas, pues ahora va a haber más broncas. Esta es la justicia que queremos, no es la justicia que queremos. Y así como nos enojamos porque despidan a alguien, así debemos de indignarnos. Que en este país se pisotee la justicia a través de la insaculación, a través de una tómbola, a través de la suerte, a través de una lotería. Eso es verdaderamente ridículo. A estos niveles ha llegado este país. ¡Ah, les voy!